Gracias por las palabras de bienvenida y de motivación. Estamos muy agradecidos con ustedes y con Dios. Desde la Casa General, un fuerte abrazo. Gracias, queridas hermanas, por nos invitarnos a invitar y a nos ayudarnos a todos nuestros queridos y queridos. Y nos vamos a disfrutar y nutrir esta experiencia durante nuestras vidas. Gracias, 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 gracias.